La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida La auténtica vida, la vida eterna La vida que es amor, paz, alegría Conciencia plena La vida que no perece La vida que no conoce el futuro Ni el pasado, es solo la vida eterna Un instante Eterno De plenitud, de paz De gozo Y que esa vida eterna La vida de Dios Tenga incidencia en el presente Por ejemplo, aquí tenemos tantos afanes Por el dinero El poder Por darle satisfacción al cuerpo Que no son buenas La gula El comer, comer, comer La lujuria Sexo, sexo, sexo El dormir El dormir Gente que no trabaja La cama El ocio Satisfacción al cuerpo Que no son buenas Entonces, hermanos, hermanas Busquemos La vida sobrenatural Como dice el salmista Salmo 72 Si te tengo a ti en el cielo ¿Qué me importa la tierra? El autor de la carta a los hebreos No tenemos aquí ciudad permanente Buscamos la ciudad futura La ciudad futura Busquemos, hermanos, hermanas La vida sobrenatural La fe Y la fe La certeza de la fe La certeza de la esperanza El amor perfecto La alegría La paz El don de la oración Una persona Hermanos, hermanas Que Desarrolle Su vida sobrenatural Es una persona Profundamente Orante La oración Porque es la forma De comunicarnos Conscientemente Con la trascendencia Y ya hemos dicho Hermanos, hermanos Y esto es como la síntesis Donde se materializa Plenamente En su plenitud La vida sobrenatural Vivida por un ser humano En Jesús Y en María Jesús y María Son el ejemplo Sublime De la vida De Dios Vivida Por un ser humano Jesús Jesús fue realmente Verdaderamente Un ser humano Un ser humano Como nosotros Ahora Jesús oraba Jesús fue Manso Y humilde De corazón Manso Y humilde Nada de soberbia Jesús no le hizo Daño a nadie Un ser humano Por eso es tan importante Como conocer a Jesús Y a María Jesús pasó Por este mundo Haciendo el bien No le hizo Daño a nadie Si un ser humano Que viva La vida de Dios En la tierra No le hace daño A nadie A él Si le hicieron Daño Lo escupieron Lo maltrataron Azotes Coronación De espina Un falso Expediente Entonces hermanos Hermanas La vida Sobrenatural Vivida Por un ser humano Ha llegado A su máxima Expresión En Jesús Y en su madre Bendita María Santísima El nuevo Arán Y la nueva Eva Hoy vamos Todos los lunes Tratamos de hacer La letanía De la constelación De amor Que les responde Con nuestro hermano Diácono Envía tu Espíritu Santo Para que despierte En nosotros La vida Sobrenatural Recuerden Hermanos Hermanas Que esto es Una Escuelita Una escuelita De espiritualidad Para crecer En santidad Y llegar A la plenitud De la vida Sobrenatural Que es la iluminación El estado De santidad La conexión Con la esencia Les recomendamos Hermanos Hermanas Que ustedes Hagan En sus hogares Todos los días Los siete minutos Pidiendo La vida Sobrenatural Importantísimo Hermanos Hermanas Que esté La familia Completa Sobre todo Los niños Esforcémonos Hermanos Hermanas Por educar A nuestros niños Eso es fundamentalísimo Hermanos Hermanas La educación Esa frase Esa frase Que siempre cito De Jean Piaget Este gran Conocedor De la psicología Infantil Que dijo El niño Explica Al adulto El niño Explica Al adulto Si queremos Un hombre Bueno Una mujer Buena Comencemos Por educar Sobrenaturalmente A los niños Se hagan Esta oración Muy sencilla Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima Nos quedamos Solo con María En la constelación De amor Mencionamos Muchos santos Pero en esta oración Que les recomiendo Nos quedamos Solo con María Porque María Es la criatura Humana Que más Ha desarrollado En la tierra La vida Sobrenatural Nadie como ella La experiencia Por ejemplo De la trinidad Más elevada Tu María Con la anunciación Ningún ser humano Ha recibido Tanta gracia Como esa muchacha Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Nos encomendamos A ella Porque si alguien Sabe De la vida Sobrenatural Es María Santísima Nadie como ella Entonces hermanos Hermanos Ocupémonos Por esta vida Que esta Si es vida La vida De Dios El amor La paz La sabiduría El conocimiento La ciencia El poder La autoridad Todo eso La belleza Esforcémonos Por conocer Por vivir Por vivir Y mantenernos Siempre Hermanos Hermanas En la gracia La gracia De Dios Como María Alégrate María Llena Eres De gracia La gracia Es la vida De Dios En nosotros Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De María Santísima San José Y mi ángel Custodión Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Miguel Gabriel Rafael Los santos apóstoles De nuestro Señor Jesucristo Y la intercesión Poderosa De San Pablo Apóstol Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierten Nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Lucas Evangelista Santa María Magdalena Y Santa Marta Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierten Nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Francisco de Asís Santa Clara de Asís Y Santo Domingo de Guzmán Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierten Nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Ignacio De Loyola San Francisco Javier Y San Benito Abad Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierten Nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Piedra de Petro de China San Juan María Vianney Y San Serafín de Sarove Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierten Nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la intercesión De San Dionisio Martí San Alfonso María Deligorio Y San Luis Gonzaga Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierten Nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De Santa De Santa Catalina De Siena De Santa Rosa De Lima Y San Martín De Pogres Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierten Nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De Santa Cecilia Santa Blandina Mártir Y Santa Teresa De Avila Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierten Nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De San Juan De la Cruz San Basilio Magno Y San Juan Bautista Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierten Nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De Santa María Goretti Santa Faustina Kovarska Y Santa María De Jesús Crucificado Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierten Nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De San Moisés San Elías Y San Isaías Profeta Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierten Nosotros La vida Sobrenatural Amado Eterno Y adorado Padre Por la Intercesión De María Santísima De San José De Nuestras Constelaciones De Amor Y en El Nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que Dijo Pidan Y Recibirán Para que Su Gozo Sea Colmado Envía Tu Espíritu Santo Para que Despierte En Nosotros La Vida Sobrenatural Que Todo El Universo Converja Para que Así Sea Amado 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 Eterno Y Adorado Padre Por la Intercesión De María Santísima De San José De Nuestras Constelaciones De Amor Y En El Nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que Dijo Pidan Y Recibirán Para que Su Gozo Sea Colmado Envía Tu Espíritu Santo Para Que Despierte En Nosotros La Vida Sobrenatural Que Todo El Universo Converja Para Que Así Sea Amado Eterno Y Adorado Padre Por La Intercesión De María Santísima De San José De Nuestras Constelaciones De Amor Y En El Nombre Bendito De Jesucristo Tu Hijo Amado Que Dijo Pidan Y Recibirán Para Que Su Gozo Sea Colmado Envía Tu Espíritu Santo Para Que Despierde En Nosotros La Vida Sobrenatural Que Todo El Universo Converja Para Que Así Sea Silencio Intimidad Presencia Adoración Amado Amado Bendito Amado Amado Confiamos Siempre En Tu Provenza Tu Eres Autor De Maravilla Tu Sala Sala Nombre Que Espera Amado Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén. Amén. Bendice Jesús a todos los que están de viaje, líbralos de todo accidente. Amén. Bendice Jesús, nuestro canal católico de Televida, danos una finanza sana. Bendice Jesús a todos los creyentes en la trascendencia. Que nos unifiquemos bajo el mando de tu nuevo pueblo de Dios, que se constituye y se realiza en la iglesia católica. Bendice Jesús, Señor. Amén.